Arriba, 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 arriba Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería ni malgastaría esta planta Pero no debería ni malgastaría esta planta Pero probationaré esta planta Peroөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөө engineers alw with the metal . Por eso la plata que cae en mi parte La gana con mujeres venidas y bailando Todo el mundo saltando, saltando, saltando Todo el mundo pelea, todo el mundo pelea Pelea, 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 pelea Si guarda obediencia de los tesoros No lo hago soy yo El poder en el diablo soy aquella riqueza Con un ciclo de hoy en la gloria de Dios ¿Qué haces a la agua el caracero? Policía se me va a caer De intimidión Totalmente ¿Estás muy bien? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!